Con mi gato y con el dento Si mami, tu me tienes loco de amor Y te canta en tu oveloz Virilio Me das amor en la mañana Me das amor en la mañana Estoy contento de ser tu amor Te amo en minutos y segundos y oda Al ver amanecer como a los dos yo arropa Eso quiere decir que la mañana provoca Que tu mami me des un beso en la boca El verano la calor en mi cuarto azota Yo contigo en la mañana y eso a mi no me importa Que tu mami eres como una rosa El perfume que tu tienes a cualquiera en la moda Dile Ah, me das amor en la mañana Ah, me das amor en la mañana En la mañana me acuesto en la noche Y mi amor te reclama De repente entra el sol mami por mi ventana Ah, y me doy cuenta que llego la mañana Te amo de verdad mami con fuerza y con ganas Yo tengo un fuego interno que contigo se apaga Si tu no estas conmigo nena Me prendo en llama Es el producto del sol que entra por mi ventana Por eso a ti te gusta amarme en la mañana Me acaricia, si me abraza, si me besa con ganas Rucun, praco de mi corazón Es tu amor que reclama Rucun, praco de mi corazón Lo reclama en la mañana En la mañana, en la mañana, en la mañana Por eso yo te quiero mami En la mañana Por eso yo te amo mami En la mañana Por eso tu me besas mami En la mañana Por eso tu me abrazas mami En la mañana Dile En la mañana, en la mañana, en la mañana Ah, me das amor en la mañana Ah, me das amor en la mañana Ah, me das amor en la mañana Estoy contento de ser tu amoda Te amo en minuto y segundo y oda Al ver amanecer como a los dos no arropa Eso quiere decir que la mañana provoca Que tu mami me des un beso en la boca El verano la calor en mi cuarto azota Yo contigo en la mañana Y eso a mi no me importa Que tu mami eres como una rosa El perfume que tu tienes a cualquiera en la moda Dile En la mañana En la mañana, en la mañana, en la mañana Me gustan panameñas y también colombianas Me gustan colombianas y también las cubanas Me gustan las cubanas y también americanas Me gustan americanas y las dominicanas Me gustan dominicanas y las venezolanas Me gustan venezolanas y también las haitianas Me gustan panameñas y también las haitianas ¡Suscríbete al canal!